La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Acercarle un servicio, explicarle que la gente se interiorice, porque creo que en toda nuestra historia nos han tratado de ignorantes, y la verdad que al tratarnos de ignorantes cuando siempre tuvimos que ir a votar, o sea, con esa ignorancia que tuvimos, nos quedamos con esa sencillez o esa simpleza de decir, más vale votar más no conocido que bueno por conocer. Entonces queremos que la gente nos conozca, nos abra las puertas de sus casas, empiece a participar, y que de acá, de todo este grupo, llevemos adelante las personas o las personas que el día de mañana puedan cambiar lo que es el destino de Malvinas, Argentina. Así que yo les agradezco enormemente por haber venido, a todos, a todos los compañeros, la verdad que sin nombrar a ninguno que se rompieron el lomo trabajando en lo que es este nuevo local. Vuelvo a decir, no voy a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar de alguno y me van a matar después. Pero bueno, es el puntapié inicial de todo lo que vamos a hacer de acá a futuro, de seguir trabajando con honestidad, con sacrificio, con la humildad que nos caracteriza, sin faltarle al respeto a nadie, porque el que nos conoce, saben que nunca les faltamos al respeto a nadie, ni siquiera la estructura que hoy nos toca gobernar, que nos gobierna a todos, o sea, sí criticando sobre lo que es la gestión. Y la verdad que nosotros lo que queremos llevar adelante es una propuesta de cambio. El vecino y las vecinas de Malvinas, Argentina, lo que quieren es escuchar propuestas de cambio. No quieren escuchar críticas sin sentido en donde vamos tirando todo el tiempo la culpa a este o al otro y no proponemos nada. Nosotros queremos proponer, queremos hacer y lo demostramos día a día en cada lugar donde vamos, en los operativos para orientar a la gente, brindarle un servicio, ver una necesidad y tratar de solucionarla. Nosotros no tenemos la responsabilidad, pero así todo hemos pintado con el programa Argentina de Trabaja más de 20 escuelas, sin cosa que la responsabilidad de otro. Y seguimos de esta forma, con el trabajo de todos, dignificando a lo que son todas esas herramientas del Estado que nuestra Presidenta de la Nación y que Néstor Kirchner nos dieron para llevar adelante. Ejemplo de Pines, el programa Argentina Trabaja, la mañana que ellas hacen, y un montón de cosas que hoy pudimos llevar adelante para los vecinos de Malvinas, Argentina y que uno está orgulloso. Así que yo les vuelvo a agradecer, lo digo en todos lados, no lo inventé yo, sino que lo dijo nuestra Presidenta de la Nación. Es bien nacido ser agradecido, yo les agradezco enormemente por eso, porque soy bien nacido, porque me crié acá en la ciudad de Nambú. Los vecinos, los vecinos, los vecinos de la Nación y que nos vinieron. ¡Eso, Eso, 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 Eo, Eso! ¡Eso, Eso, Eso! ¡Eso, Eso, 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 Eso! ¡Eso, Eso, Eso, Eso!